¡Poderosos! ¡Poderosas! ¡Salud y buena actitud! Me ven en el Mirador Sur. ¿Se acuerdan lo que les dije que iba a ser actor? Bueno, hoy me toca la grabación de la primera escena de la película. Así que ya verán los entretelones de lo que será mi actuación como Leonardo el Maracucho. ¡Vos sabéis! Mirador Sur, primera vez que vengo a este sitio. Y de verdad que la paz. Llenar de aire puro los pulmones y estar en contacto con la naturaleza es algo que no tiene precio. Me habían hablado mucho de este parque y es la primera vez que vengo para acá. De verdad que es una delicia, ¿no? Es una divinidad. Un verdor increíble. Aquí hay dos grandes parques, Mirador Norte y Mirador Sur. El primero no he ido, el segundo estoy viniendo hoy por primera vez. Y de verdad que una delicia. Mira, unas variedades botánicas impresionantes. Bueno, una belleza, de verdad, de verdad. Fíjense lo que hay. Asadero del parque. O sea que te vienes para acá y puedes disfrutar con la familia. Mira, tienen unos asaderos. Miren esto. Ya se los voy a mostrar para que ustedes vean. Miren, mejores cortes aquí. Tenemos aquí la parrillita. Miren esto. Miren eso que se ve ahí. Qué sabroso. Y un vinito. Zona Wi-Fi gratis. Oye, la gente dice que aquí no hay cosas para disfrutar. Pero claro que hay cosas para disfrutar. Creo que hay cosas bastante buenas y chéveres. Bueno, se prendió una rumba. Unas bicicletas pequeñas para que tú te sientes ahí atrás y de verdad te pongas a andar. Puestan 200 pesos una hora y son para gente mayor. Vamos a ver si quepo aquí yo. Vamos a ver si quepo. Miren, yo no sé cómo es esto, pero me monté. No puedo ni arrancar, pero se ve bueno. No puedo, no puedo. Me quedé trancado. La sabiduría bicicletera se me ha olvidado. Se me olvidó. Me quedé trancado aquí en Mirador Sur. Si no traes bicicleta y no tienes tu propia bicicleta, aquí tienen como un sitio donde se alquilan bicicletas. Mira, tienen bicicletas. Tienen las bicicletas grandes. Las bicicletas aquí. Para los grandes. Tienen... Y aquí se ve los tipos de bicicleta que tienen. Te pueden ver ahí. Tienen bicicletas dobles también. Bici, masillón de bebé. Aquí tienen todo. Para traer a las gemelas para acá, disfrutaríamos un montón. Miren, ahí lo van a ver. Ustedes van a ver esto aquí, que es una maravilla. Bueno, aquí pueden ver, miren. Tenemos bicicleta, masillón de bebé. Tenemos el bicicleta, la Cruiser Playera. Y de verdad que se ve bien bueno esto. Aquí vamos a ver, mamá en estéreo. Lo que más me dijo, imagínense ustedes aquí a las gemelas, montadas en tremenda nave. Montaditas aquí, ¿qué me parece? No, pero aquí yo no creo que es para la gorda. De verdad que es un tremendo sitio. Ah, miren, y tienen un sitio como para jugar golfito también. Es bien chévere este migrador suro. Primera vez que vengo y no me imaginaba que era tan chévere. Por supuesto está el área de las palomas, el área del palomar. Bueno, todo el que quiera venir aquí a caminar y hacer ejercicio, tiene un tesoro. Esto es una divinidad. De verdad, verdad que esto es buenísimo. Ya no empezó a pegar el solcito de las 2 y 3 de la tarde. Pero de verdad, verdad, para venir a caminar es una delicia. Bien bonito, bien verde, mucho oxígeno. Y aquí estoy caminando. Mira, hoy me sale más o menos como 2 kilómetros de caminata. ¡Yupi! Vamos a ver una de las cosas que más me gustan son las cosas deportivas. Ahí podemos ver la rampa de patineta. Y de verdad que es delicioso. Aquí hay de todo. Aquí, por ejemplo, tú puedes ver botes, hay restaurantes. Esto cubre todo lo que es desde la Churchill hasta la Luperón. Son casi 10 kilómetros que cubre este parque Mirador Sur. Y nosotros tenemos una hora y media caminando. Y mira, aquí tenemos deportistas haciendo sus acrobacias. Vamos a ponerlos aquí para el canal para que ustedes lo vean. Aquí de verdad tienen, si quieres, si te gusta la patineta, si te gusta la bicicleta, si te gustan los deportes extremos, pues puedes venir para acá y aquí practicar un poquito. Aquí estoy, miren. Estoy chupi chupi. La cosa es como me pongo aquí yo el, me quedara esto. Vamos a ver si nos quedan. Pero. Mira, nos dieron un monito. Que me voy a transformar en Leonardo. No creo que me quede. Este resto no. Ancha mucho esto. No. Vamos a ver. Supuestamente según la medida del. En el cuello. Del brazo. Debería entrar. No parece que tiene más de brazo. Pero vamos a ver si por la medida del cuello esto entra. Por la medida del cuello esto no va a entrar. Bueno, debería entrar. Vamos a ver. ¿Qué quiere que me quede con las enalgas a la guía? Listo. Se acabó el juego. Chao. Bueno. Todo el que quiera venir a caminar. Y hacer ejercicios. Va a poder tener aquí ejercicios. Perdón. Eso se quedó malísimo. Va para los bloopers seguros. Ja, ja, ja. Si te gusta la patineta. Si te gusta la bicicleta. Si te gusta la porta en tren. Pues puedes venir para que haya aquí practicado. Claro.